hola qué tal bueno vamos a hacer algo de comer hoy a empezar aquí os voy a enseñar empezar aquí con unas patatas de colores enseñar aquí bueno como estáis viendo ahí he puesto ahí una patata blanca unas negras que me sal, pimienta, un poquito de pimentón, una vueltecita y ahora para que sea más cómodo pues se puede hacer la sartén o se mete al horno, pero yo voy a dar una volpecita aquí y lo voy a meter al horno y que es más fácil para que no se me rompan y aquí tengo unos contras burlos los tengo ya abiertos sazonados con sal pimienta y pimentón aquí nuestra sartén ya tengo preparado un poco muy despacito unos ajitos pelados con un poco de aceite vamos a hacer aquí un pollo en salsa vamos a ver qué salsa hacemos hoy bueno pues aquí tenemos ya esto vamos a meterlo ahora al horno y así no hay que estar dando revueltas bueno y en la misma sartén hemos metido aquí una hoja fresca que tengo como pudiera, pudiera verde con un ajete ahora le echaré más tarde algo por ahí también, bueno a continuación hemos metido filadelfia, un poco de queso filadelfia, ahora le vamos a meter un poco de bacon también y un poco de cebollino dentro ahora hemos metido el bacon y ahora a continuación estoy aquí dándole un toque a la sartén para que coja el saborcillo del ajón y lo metemos también ahí dentro para el relleno bien pues ya lo he liado, le he puesto como he visto detrás unos palillos y ahora a continuación lo vamos a pasar aquí por la harina y ya a la sartén primero que esté el aceite caliente y después lo bajaremos bueno ya ha pasado por la harina, vamos a hacer los heilos, mientras tanto voy a cortar un poco de cebollino aquí estoy en la vereda esta hoja un poquito de que me ha sobrado de bacon ya le hemos dado la vuelta y al darle la vuelta ahora ya le he echado la cebolla y el cebollín ese que tenía por ahí vamos a dejar sofrir un poquito la cebolla, a continuación le echaré un poquito de coñado bueno para reforzarlo también le he puesto medio pimiento rojo también para que nos dé un poco de color a la salsa alemán y tabla aquí a las judías verdes le hemos añadido aquí un par de sartén de tomate además del bacon que tiene bueno, esto ya va cocinando, o sea ya casi, casi para meterle un chorroncito de coñado ya hemos echado el brandy, vamos a dejar aquí sobre el alcohol un poquito luego le echar también un poquito de vino blanco bueno ahora hemos echado el, ya hay mucho también el vino, un poquito de orégano si me queda corto de caldo le puedo echar un poquito de agua y ahora lo podemos mirar a fuego despacito bueno, han sido las patatas que tenemos en el horno, le he hecho un poquito de orégano ahora y vamos a terminarlas le voy a echar un chorroncito de coñada también, aquí a las patatas y bien, lo sacamos, lo metemos aquí encima de las patatas al mismo tiempo para que le de color a la piel porque esto ya está terminado vamos a meter unos 10 minutos abajo mientras tanto, vamos esperando que se vaya ligando la salsa bueno, pues aquí tenemos nuestro pollico ya terminado la salsa, sus judías, un poquito de tomate, de ajo y sus patatas ahí abajo vamos a emplazar el plato y a comer bueno, y aquí tenemos nuestro entre muslos relleno de filadelfia, bacon, cebollino con patata negra blanca, cebolla zanahoria y unas judías y una salsa de vino y nata ahí está bueno, pues vamos a comer que paséis buenas tardes a todos bueno, pues espero que os guste esta recetilla fácil y económica bueno, a comer, buenas tardes para todos saludos y y y y y y y y